Ay, qué novela tan sonza. Ahora todo me parece tan aburrido. Claro, como la realidad es mucho mejor. El pipo enamorado. ¿Y sabes qué pasaste de la raya, mujer? ¡Esta no te la aguanto! ¿Qué cosa? ¿Qué tienes, oye? No, 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 nada, palomita. ¿Quién te has creído para venir a levantarme la voz de esa manera? Perdóname, linda florcita de los Andes. Ya, ¿qué quieres? El pipo está molesto conmigo. ¿Y a mí qué me importa? Vayan a arreglar sus asuntos entre ustedes. No te hagas, pues, palomita. Tú sabes bien por qué se ha molestado. Yo no sé, no soy adivina. ¿O me está llamando bruja? El Jaimito le ha llevado un dibujo donde él aparece besándose con la Francesca. Ese niño es muy intuitivo. Por favor, delicita. Es obvio que tú le encargaste que hiciera ese dibujo. Está bien, lo admito, sí. Yo le encargué el dibujo, le pagué por ello y le dije que lo llevara. Lo llevara como regalo al pipo. ¿Pero cómo se te ocurre hacer una cosa así? Ah, ahora es pecado mandar regalo. Ah, no se hace con mala intención, sí. Qué barbaridad, Gilberto. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo, que soy tu mujer, que te quiero tanto, que he estado a tu lado por tantos años. ¿Cómo puedes pensar que yo soy una malintencionada? Yo solamente le envié ese regalito porque quería demostrarle mi aprecio. Demostrarle que quiero que se mejore cuanto antes. Eso es todo. Te dije expresamente que nadie debía enterarse que Peter está enamorado de doña Francesca. ¿Y acaso yo le he contado a alguien? Pero con todos esos regalitos estás tentando la suerte. ¿Quieres que el barrio se entere? Sería divertido, ¿no? Pero para mí no. Peter es mi amigo. Y se acercó, confiando en mí, para contarme algo tan secreto como que está perdidamente enamorado de la señora Francesca de tantos años. ¿Qué quieres? ¿Que yo ande gritando a los cuatro vientos este secreto? ¿Cuándo se ha mantenido en silencio durante tantos años? Un secreto, un secreto, pues. Ay, qué aburrido eres, Gilberto. No se menciona a más, por favor. No quiero que más gente se entere. ¿El Peter enamorado de su patrona? Ay, qué hermosa historia de amor. Ya, 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 ya. ¿De qué tanto? Yo solamente quería fastidiarle un ratito. Eso es todo. Ya, chau. Por favor, entiéndeme. No quiero que se ande divulgando. Ay, el amor. Qué hermosa historia de amor. El mayordomo narizón enamorado de su patrona. Ay, el amor, el amor, el amor. Se me quedaron diez centavitos por aquí. Papita. Hola, hijita. Qué bonito es el amor. No sabes cuánto me alegra verte tan enamorada, hijita. Sabes, yo no pienso como tu madre. Yo creo que tú debes escoger libremente al hombre que te gusta. Y el Félix será pobretón y un poco feíto. No, el Félix tiene cara de monito triste. Pero es ocioso y chismosón, pues. Pero te quiere. Y te hace muy feliz por lo que veo. Ay, sí. Pero ahora no estoy pensando en el Félix. Ah, no. ¿Entonces? Estoy pensando en el Peter. Ah, pues yo no me voy a intrometer. Y si tu corazón escogió al Peter. ¿Qué, qué, qué cosa?